Hace un par de semanas sufrimos uno de los mayores ataques contra la privacidad en el sector de las criptomonedas hasta la fecha. Llegó en forma de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos hacia Tornado Cash. Este movimiento provocó que los protocolos bloquearan las direcciones vinculadas a Tornado Cash, que se incautaran los fondos y que se detuviera a uno de sus desarrolladores. En cualquier caso, este asunto está lejos de terminar y las implicaciones para la industria de las criptomonedas en su conjunto no deben ser subestimadas. Hoy vamos a proporcionarte todo lo que necesitas saber sobre este asunto y lo que podría significar para ti. El 8 de agosto recibimos la noticia de que la OFAC, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro había sancionado a Tornado Cash el protocolo de mezcla de ETH. También había establecido sanciones contra una serie de direcciones vinculadas al mezclador que almacenaban unos 424 millones de dólares. Para los que no lo sepan, Tornado Cash es uno de los protocolos de mezcla más conocidos en Ethereum y lo que hacen en esencia es ofuscar el historial de transacciones. Esto significa que anonimiza las transacciones y elimina todo rastro de los fondos. Era una herramienta de privacidad que utilizaban miles de personas en el sector DeFi. Desgraciadamente, también se utilizaba para blanquear el producto de la ciberdelincuencia y ese es el caso de uso en el que se centró el tesoro. Afirmaron que Tornado Cash es una de las herramientas favoritas de los hackers norcoreanos y que se ha utilizado para blanquear más de 7 mil millones de dólares. Por cierto, esta cifra está muy inflada por razones que explicaremos más adelante. En cualquier caso, en el momento en que Tornado Cash fue sancionado, su página web fue cerrada, su código desapareció de GitHub e incluso a uno de los colaboradores se le bloqueó su cuenta de GitHub. Además, Circle puso en la lista negra los USDC que estaban en los monederos afectados y los proveedores de RPC como Infura y Alchemy empezaron a bloquear las llamadas a los contratos inteligentes de Tornado Cash. Por si fuera poco, varias aplicaciones descentralizadas también empezaron a restringir el acceso a sus interfaces a los monederos que habían interactuado con el contrato inteligente de Tornado Cash. Por ejemplo, tanto Aave como DYDX informaron que estaban bloqueando el acceso a aquellos monederos que habían interactuado con Tornado Cash o incluso a aquellos monederos que habían recibido fondos provenientes de este protocolo. Es más, en el caso de DYDX también se bloqueó a aquellos usuarios que tuvieron cantidades no significativas asociadas a Tornado Cash en el pasado. Las cosas se complicaron aún más cuando alguien de la comunidad decidió empezar a contaminar direcciones de ETH públicas pertenecientes a famosos, es decir, enviaron una serie de pequeñas transacciones a cientos de monederos asociados a direcciones de ETH conocidas. De esta forma, personajes importantes del sector como Brian Armstrong, Jimmy Fallon y Steve Aoki estaban violando potencialmente las sanciones impuestas al hacer negocios con un protocolo sancionado. Lo que es aún más increíble es que algunos de los usuarios afectados por esta acción pudieron comprobar que no podían interactuar con la interfaz de Aave. Entre ellos se encontraban personas como Anthony Sassano y Justin San. Pero tal vez uno de los acontecimientos más escalofriantes hasta ahora sobre este asunto ha sido la detención por parte de la policía holandesa de uno de los desarrolladores. Alexei Persev fue capturado por el FIOD, el Servicio de Información e Investigación Fiscal Holandés, dos días después de que Tornado Cash fuera sancionado. Aún no se conocen los motivos exactos de su detención ni de qué se le acusa, pero si es solo porque ha escrito código fuente, se trata de un precedente peligroso por varias razones en las que entraremos más adelante. Lo primero que debemos preguntarnos es si estas acciones del tesoro son legales. Permite que lo expliquemos. Es la primera vez que el tesoro sanciona una herramienta, una pieza de código fuente que existe en la cadena de bloques de Ethereum y que puede ser utilizada por cualquiera para cualquier propósito, ya sea para bien o para mal. Dado que es de código abierto, esto significa que se parece a un bien público, es decir, podría ser considerado como una carretera o un parque. Teniendo esto en cuenta, sería como si la OFAC sancionara el uso de una carretera interestatal porque los traficantes de droga circulan por ella. O si quieres un ejemplo más relevante, sería como si el tesoro sancionara el protocolo TCPIP porque los hackers utilizan internet para cometer delitos. Es poco práctico. Además, el hecho de que hayan sancionado el uso de una herramienta no significa que los delincuentes no vayan a utilizarla. La razón es que los delincuentes, por definición, no tienen ningún tipo de respeto por la ley. Es probable que sigan utilizando el contrato inteligente como les parezca. Además, está la importantísima cuestión de si sancionar un código viola la primera enmienda. Permite que lo expliquemos. Verás, gracias a un caso de 1996, Bernstein contra el Departamento de Justicia, se ha establecido que el código debe considerarse una forma de expresión. Y si es realmente así, debería estar protegido por la primera enmienda según la legislación de los Estados Unidos. Esto significa, por tanto, que al sancionar esta herramienta, el tesoro está diciendo que la libertad de expresión es ilegal. Existe una posibilidad muy real de que si alguien quisiera desafiar estas sanciones, podría tener un caso sólido en los tribunales. Además, si lo único que ha hecho el desarrollador ha sido escribir código, eso también podría considerarse una violación de la libertad de expresión. Estamos seguros de que mentes jurídicas más astutas que las nuestras se van a divertir con este caso. Pero independientemente de que haya desafíos legales, tardarán mucho tiempo en resolverse. Hasta que llegue ese momento, habrá que aplicar las sanciones y eso significa que todos esos proyectos y protocolos tendrán en cuenta la lista negra vinculada a este contrato inteligente, no sea que quieran acabar entre rejas. Más allá del aspecto legal, está la consideración práctica de cómo se aplicará. Recuerda que los delincuentes son delincuentes y seguirán utilizando el código. Como hemos dicho, se trata de código abierto que puede bifurcarse libremente. Esto significa que si esto ocurre, el Tesoro tendrá que lidiar con todos los nuevos contratos inteligentes que se desplieguen. Además, esos proyectos y protocolos también van a tener que controlar no solo los fondos que provienen del contrato inteligente original, sino también de todos los contratos bifurcados. Esto podría convertirse en un problema logístico imposible de resolver y los proyectos siempre tendrán que preocuparse de si algún ETH ha pasado por una versión bifurcada del contrato inteligente. Hablando de lo cual, también está la cuestión de fondo sobre quién podría estar técnicamente violando las normas de la OFAC dada esta sanción. Si alguien te envía ETH que ha pasado por Tornado Cash, ¿significa esto que estás violando la sanción? Es decir, no puedes negarte a recibirla. Como hemos visto con los ataques anteriormente citados, los propios protocolos han empezado a bloquear algunas de estas direcciones. ¿Podrían los federales empezar a perseguir a los monederos que tengan ETH contaminado por Tornado Cash? ¿Podríamos ver pronto a Jimmy Fallon arrestado? Ni siquiera se trata de las direcciones que han recibido fondos. ¿Qué pasa con los proveedores de liquidez en un DEX? ¿Qué ocurre si convierten, sin saberlo, ETH que ha pasado por Tornado Cash en alguna otra criptomoneda? ¿Qué pasa con los mineros de Ethereum? ¿Qué responsabilidad tienen si propagan un bloque que incluye una transacción de Tornado Cash? ¿Significa eso también que podrían estar incumpliendo las sanciones? ¿O qué pasa con el ETH que se envía al contrato de staking de ETH 2.0? ¿Qué implicaría este escenario para la prueba de participación de Ethereum? ¿Qué ocurrirá una vez que hayamos pasado a la prueba de participación? ¿Tendrán los validadores que censurar ciertas transacciones que su jurisdicción considere ilegales? ¿Podrían sufrir penalizaciones? ¿Ves lo rápido que esto se sale de control? Han abierto una enorme caja de Pandora en el mundo de las criptomonedas. Por supuesto, habrá quien afirme que estas acciones están justificadas. Algunos de los ataques más importantes que han tenido lugar en el sector durante los últimos dos años han visto cómo los fondos pasaban por Tornado Cash. Entre ellos, se encuentra el hackeo de 100 millones de dólares de Harmony que tuvo lugar hace unas semanas. Hay gente que se ha preguntado si realmente hay casos de uso legítimos para Tornado Cash, una herramienta diseñada específicamente para la privacidad. En esencia, todo se reduce a la cuestión fundamental de por qué alguien querría tener privacidad financiera. Como dice el famoso adayo, si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te preocupas? Pues bien, hay varias razones. En primer lugar, como la cadena de bloques es pública y transparente, todo el mundo puede ver exactamente los movimientos de tus monederos y ver qué compras o en qué inviertes. Este no es el caso de la Tradefi, donde los saldos de tus cuentas bancarias y tus hábitos de gasto no son públicos. En el momento en que son públicos y alguien puede asociarlos a tu identidad en la vida real, te expones a posibles daños físicos si actores maliciosos quisieran acceder a tus criptomonedas. O tal vez querías donar criptomonedas a una causa que podría meterte en serios problemas en tu país. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fueras un ciudadano de Irán o de Venezuela que quisiera donar a un periodista o a un periódico que no le gusta al gobierno? La cadena de bloques es inmutable para siempre, por lo que tendrás que vivir constantemente con el temor de que te incluyan en una lista. O qué tal si fueras un ruso que quisiera hacer una donación a Ucrania. No es algo que te gustaría que el FSB sufiera. Por otro lado, ¿podrías ser un refugiado ucraniano que quisiera ocultar de dónde obtiene sus donaciones? Esto es algo que Vitalik Buterin ha dicho que había hecho a principios de este año cuando realizó donaciones a este país. Más allá de las implicaciones de este tipo de escenarios también podría tratarse simplemente de una situación en la que no quieres que la gente con la que te relacionas dentro de la cadena de bloques sepa lo que haces con tu dinero. Por ejemplo, supongamos que te pagan con criptomonedas. Esto significa que tu empleador podría ver exactamente lo que haces con ese dinero y lo que compras o tal vez estés comprando algo a un negocio en línea y no quieres que este sepa en qué más has gastado el dinero o cuánto tienes. Irónicamente, esto sería mucho más fácil de conseguir cuando se paga con una forma de dinero completamente abierta y pública. Todas estas son razones por las que alguien querría anonimizar su historial de transacciones. Hay quienes dicen que es posible utilizar un exchange descentralizado. Sin embargo, el objetivo de las criptomonedas descentralizadas y resistentes a la censura es no depender de un guardián centralizado. Además, hay quienes no se sienten cómodos sin tener bajo control total sus llaves y quién puede culparlos. También fue bastante poco sincero que el Tesoro afirmara en su comunicado de prensa que se blanquearon 7 mil millones de dólares a través de Tornado Cash. Ese fue el volumen total de transacciones, muchas de las cuales podrían haber sido para estos ejemplos perfectamente legítimos de los que acabamos de hablar. De hecho, según algunas estadísticas de los analistas de Chainalysis, solo el 17% de los fondos que fluyeron a través del protocolo estaban relacionados con actividades sancionadas. La gran mayoría, el 50%, estaba relacionada con actividades de la DeFi. Esto significa que estos usuarios han sido clasificados como blanqueadores de dinero por el Tesoro cuando lo único que estaban haciendo realmente era intentar anonimizar sus fondos. Llegados a este punto, surge la cuestión de qué significa todo esto para el sector de las criptomonedas o incluso para la privacidad en su conjunto. Pues bien, está muy claro que está siendo atacada. Sí, el motivo ha sido la preocupación por el hackeo norcoreano, pero la medida ha sido tan contundente que hay que preguntarse si les importan los daños colaterales. Hay quienes han intentado establecer paralelismos con las primeras guerras de la criptografía. Para los que no lo sepan, éstas tuvieron lugar cuando el gobierno de los Estados Unidos arrestó a Phil Zimmerman, un desarrollador que distribuyó el software de criptografía PGP en línea. Le acusaron de, citamos, exportación de municiones sin licencia. Sí, así es, afirmaron que su software de criptografía PGP era un arma que podía ser utilizada por los enemigos. Además, ¿por qué diablos querría alguien privacidad en línea? Solo los delincuentes y los gobiernos enemigos querrían cifrar sus comunicaciones. Pues bien, resultó que había muchos, muchos usos prácticos de la criptografía en línea y varios estándares de cifrado han ayudado a impulsar la revolución multimillonaria del comercio electrónico que hemos visto en los últimos 20 años. De hecho, lo que se pensaba que era una forma de ocultar secretos de Estado ha permitido que prospere el comercio legal. Te dejaremos algunos recursos en la descripción para que puedas obtener más información sobre las primeras guerras de la criptografía. Es un tema realmente fascinante. Volviendo a las criptomonedas, también ha habido quienes se han preguntado por qué Tornado Cash recibió el golpe y no otras criptomonedas bien conocidas como Monero, etc. Nuestra única hipótesis es que los mezcladores son vistos con mucho más recelo que las criptomonedas con privacidad por defecto. Ha sido posible ver en la cadena cómo el grupo Lazarus limpiaba sus fondos a través de la herramienta. Esto no es algo que se pueda observar fácilmente con Monero. Además, simplemente el volumen de fondos que circulaban a través de Tornado Cash lo convertía en un objetivo prioritario. Pero esto no significa que Monero no esté siendo estudiado y rastreado. Tenemos claro que los estados hacen grandes esfuerzos para romper la tecnología de firma de anillo por la que es bien conocido. Esta es quizás una de las razones por las que los desarrolladores han impulsado algunas nuevas actualizaciones del protocolo hace solo unos días. Ahí, por supuesto, otro argumento que se está esgrimiendo a este respecto y es que esto podría ser a largo plazo algo bueno para las criptomonedas. Entre ellos se encuentran personas como Kevin O'Leary, alias Mr. Wonderful. En un reciente vídeo de YouTube ha dicho que era necesario tomar medidas drásticas contra la cultura del, citamos, salvaje oeste de las criptomonedas si queremos experimentar una adopción institucional a gran escala, que necesitábamos un, citamos, entorno basado en normas para atraer auténtico capital institucional al sector de los activos digitales. Estos puntos parecen justos. Las instituciones quieren un mundo de las criptomonedas más transparente y bien regulado antes de sentirse cómodas invirtiendo grandes sumas de dinero en él. Para ellos, la privacidad no es una preocupación importante, el dinero sí lo es. La libertad financiera no es la razón por la que tantos proyectos de la llamada web 3 descentralizada están recibiendo miles de millones en financiación por parte de los inversores de capital riesgo. Si estamos jugando a la adopción masiva a través de los caminos de menor resistencia, entonces el camino es una DEFI más centralizada y controlable. Sin embargo, ¿es esa la DEFI que queremos? ¿Queremos que la TRADEFI imite ser la DEFI para conseguir nuestros objetivos de adopción masiva? Nosotros personalmente no, pero puede que tú tengas una opinión diferente. Ha llegado el momento de hacer algunas reflexiones finales sobre el asunto. En primer lugar, creemos que todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con aquellos que se dedican a la delincuencia dondequiera que ocurra, el blanqueo de capitales obtenidos de forma ilícita debe ser perseguido con todo el peso de la ley, ya sea a través de un banco o de un protocolo DEFI. También creemos que los monederos que han sido identificados como vinculados a actividades delictivas deben ser sancionados y señalados. Esto es exactamente lo que el Tesoro había estado haciendo antes de las sanciones en contra de Tornado Cash. Además, ¿no es que no tuvieran éxito con estas acciones? Gracias a algunas herramientas y servicios de rastreo bastante avanzados, las fuerzas del orden son capaces de atrapar a estos malhechores con más eficacia que en el pasado. También tienen poder para realizar citaciones y órdenes de registro. Sencillamente, no necesitaban emprender esta acción contra Tornado Cash. Como hemos señalado, el resultado neto es una pérdida de privacidad para algunos y un enorme lío para todos en el sector DEFI. En el caso de los hackers norcoreano, simplemente cambiarán a una de las otras 100 técnicas de blanqueo que han estado utilizando mucho antes de que surgiera Tornado Cash. Además, dado que Tornado Cash no es más que código abierto, será difícil prohibirlo permanentemente. No tendrá el efecto deseado y los daños colaterales ya están calando en el mundo de las criptomonedas. También están todas las cuestiones legales que se han planteado consecuencia de estas acciones. ¿Infringen la primera enmienda? ¿Y qué pasa con los ciudadanos que lo han utilizado en el pasado o con cualquiera que interactúe con él? Es un atolladero legal sin duda. Puede haber desafíos legales y tal vez esto se convierta en una nueva guerra de la criptografía que tenga efectos netos positivos a largo plazo como ocurrió con las primeras. O tal vez las grandes instituciones centralizadas se conformen y tengamos un mundo de las criptomonedas más amable pero menos libre. En cualquier caso, lo que sí nos ha mostrado es lo centralizado que se ha vuelto el mundo de las criptomonedas y lo dependiente es que somos de ciertos servicios y aplicaciones descentralizadas. También demuestra lo dispuestos que están ciertos desarrolladores a adoptar realmente la descentralización. Es decir, cuando tienes la amenaza de violación de sanciones sobre tu cabeza, cambia tu cálculo del riesgo. No sabemos cuántos desarrolladores de aplicaciones descentralizadas querrían arriesgarse a pasar 30 años en la cárcel por defender un ideal. Una cosa es cierta, tenemos la sensación de que estas acciones en contra de Tornado Cash podrían tener importantes implicaciones para la industria de las criptomonedas, algunas de las cuales aún no somos capaces de comprender. Sin embargo, pase lo que pase, será un tema que seguiremos de cerca y os mantendremos informados en todo momento. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy sobre Tornado Cash. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué piensas de las sanciones? ¿Crees que tendrá el efecto deseado? ¿Y crees que hará que el sector sea más amigable para las instituciones? Nos encantaría saberlo. Mientras estás por ahí abajo, puedes encontrar los enlaces al resto de plataformas donde puedes seguirnos, Telegram, Twitter, TikTok e Instagram. Y por supuesto, La Creme de la Creme, nuestra newsletter semanal. Aquí compartimos cuáles serán nuestros próximos vídeos, actualizaciones del mercado y un detalle de nuestra cartera. Además, si buscas los mejores descuentos y promociones del sector, entra en la página de ofertas. ¿Te sorprenderá? Encontrarás todos los enlaces en la parte superior de la descripción. Por último, si este vídeo te ha parecido interesante, dale al botón de me gusta. No olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos y dale también a la campanita de notificación. Esto es todo por hoy, mis queridos fanáticos de las criptomonedas. Nos vemos muy pronto. Gracias.